¡Anda, un reno! Amigos Hola chicos Hoy nos hemos venido a Madrid Hoy no hay casita Y nos hemos venido en nuestro crío de arista A un restaurante a conocer el nuevo restaurante asiático Que se ha puesto de moda aquí en Madrid Que se llama Torijiro Y es un restaurante que si os gusta en el restaurante El ramen dicen que a día de hoy Diciembre de 2022 Es el mejor ramen casero de Madrid Vale, esto está en el barrio de Chamberí En la calle Fernández Laud número 70 Y tiene un horario que aquí Nuestra cefata Abre todos los días De lunes a domingo Por la mañana de 12 a 4 y media Y por las tardes de 8 a 12 Y según tengo entendido Hay dos tipos de menú entre semana Hoy por cierto, el lunes El lunes, entonces Entre semana, solo por las mañanas De 12 a 4 y media Hay dos tipos de menú Eso es Uno de 13.95 y otro de 15.95 Y luego, tanto por el día como por la noche Podéis comer a carta Vale, a mí, por lo que me ha estado contando esta Mientras que veníamos aquí Y va taladrándome ¿Cómo que hay esta? A mí con un respeto, eh Perdón, esta señorita Tan mona Esto parece ser que es comida panasiática Inspirado en un mercado nocturno Callejero nocturno Acabo de descubrir que han subido al menú Lo que pone en la carta No es lo que pone en la web El menú del día, el normal Son 13.50 Y el otro son 15.50 O sea que... No, es más barato Yo juraría Que son los mismos precios que ha dicho No, he dicho 13.95 y 15.95 Y son 13.50 y 15.50 Seguramente habrá leído mal Es que nuestra rubia es muy mona Pero la vista no anda muy bien Te voy a hacer un guap al revés Porque voy a sacar un pantallazo Y te voy a dar así La cabeza Quita Esto, queridos niños Es una cobra Para que veáis Que no estoy tan tururu como parece Menú del día, 13.25 Menú del día, 15.95 Y te voy a hacer un guap al revés Al final nos hemos decidido Por los menús de 13.95 Los dos Porque la verdad es que te vienen Un montón de platos Y como es la primera vez que venimos Pues nos hemos decidido por eso Yo me he decidido por el ramen Miguelito se ha ido a Yakisoba Que son los fideos Cocinados con algo que no sabe Y de primero Él unas bolitas de pulpo Que también tiene un nombre muy raro Y yo unos rollitos vietnamitas Si no sabéis Lo que significa pan asiático Significa que este restaurante Engloba Cocina de muchos países asiáticos O sea que aquí podéis encontrar China, japonesa, vietnamita De Corea O sea que aquí Si os gusta la comida asiática Podéis venir a probarla Ahora os contamos que tal está A mí una cosa que me ha gustado Punto positivo Es que hay asiáticos comiendo Y eso siempre es bien Creo que hay que hacer Hoy el lunes, nosotros hemos llegado a las 2.10 más o menos y había sitio, pero esto está empezando con la gente. También pensad que esta zona hay mucha oficina y el sitio de menú, el sitio un poco de origina, pues esto se pone hasta arriba. De hecho, la mayoría de gente que está entrando viene con reserva. Súper rico el ramen, de verdad, si os gusta. Yo tampoco es que sea mucho, mucho, mucho de ramen. Me gusta como muy de vez en cuando, igual que el cocido, pero está súper rico el caldo, se nota de estos que llevan horas ahí. Me gusta mucho. Y a menolito lo que aquí soba también. Vamos a volver seguro porque hay que repetir y probar otros platos. Y también incluye postre. Ya tenemos la barrigota llena. A ver, una cosa. Este sitio parece que está como más especializado en ramen. De hecho, casi todo el mundo pedía ramen. Sí, mucha gente ni siquiera coge el menú. Antes se piden un ramen y pues es que con un ramen yo no me lo he podido acabar. Al lado de este, de Torihiro, Toriharo, Torihiro, hay otro local que se llama Quintaro y ese tiene pinta de ser de los mismos dueños, pero ese es un ramen sushi de este que da vueltas. Pero no es ramen, ¿no? Ponía sushi tiratorio. Habéis dicho ramen sushi. Bueno, me habéis entendido. Bien, nos ha gustado mucho. Vamos a volver seguro a probar más cosas porque está bastante bueno. Hemos cogido el menú básico que ya habéis visto, que es el de 1395, que yo tenía razón. Y la verdad es que es súper rico. Te incluye la bebida y te incluye un postre que nos han dado el que entre mochi, helado y café. Y fruta. Y fruta. ¡Anda un reheno!